¡Suscríbete al canal! Que las discriminan solo con el hecho de que vos le digas tengo VIH y ya la gente te queda viendo de una forma totalmente diferente. También a las personas que tienen una preferencia sexual diferente como el hecho de las personas gay que también los discriminan muchísimo. A las personas trans, a las personas que tienen alguna afinidad, una discapacidad también. Y es bien importante saber que uno nunca sabe a dónde puede llegar. Nunca sabes que porque este otro te está señalando, me está señalando a mí. Entonces es bien importante que nosotros no discriminemos a ninguna persona porque no sabemos en qué momento podemos llegar a eso. Claro que sí, como me hubo mencionado, Gualdi, es bien importante tener esa prudencia y ese respeto con ciertos temas y ciertas elecciones que uno hace. Pues obviamente, como ya lo he mencionado, es una de las personas más afectadas de lo que es la discriminación. Son las personas con alguna preferencia sexual o una discapacidad. Hay personas que las discriminan ya también hasta por su edad. Sí, también. Entonces hay que saber tener ese tacto para poder tocar ciertos temas. Pero nosotros queremos ver la reacción de la población en general, así que vamos a verla. Hay bastante discriminación porque me pongo de ejemplo yo, yo que vendo en la calle hay personas que los discriminan y sin saber, sin saber la situación que uno puede estar pasando. Bueno, que yo pienso que es parte de, una parte de educación y otra parte también es de la formación de la persona. Creo que en este país no hemos alcanzado dos niveles de respetar la discriminación. Me imagino que en otros países ya han avanzado en eso, pero aquí en Honduras hay muchas personas que discriminan a las personas y la verdad no debe ser así. Totalmente que existe. En primer lugar, todos miran, ese congreso está lleno de personas que discriminan y al que menos tienen. Esa es tu pregunta que tú querías saber y aparte de eso, mira dónde estamos rodeados. Mira, tú crees que cómo se llama, esta gente necesita, cómo se llama, no está discriminada. Están discriminados por culpa de ellos, porque no, cómo se llama, no, el tiempo de ellos lo invierten en vacaciones. No invierten en invertir al pueblo hondureño que lo necesita tanto. Por eso la gente inmigra, ¿sí me entiendes? ¿La discriminación por eso? Una injusticia prácticamente porque no tiene que existir, porque todos son musivos de Dios. ¿Usted cree que la discriminación es de ahorita o siempre ha estado aquí en el país? Siempre ha estado, porque por X o Y el problema siempre ha existido. Distintas maneras de que se represente, pero aquí, aquí, lo más que se siente es la personal, ¿verdad? Y más que todo, con los políticos, peor la cosa. Aquí ha habido casos de que una obra que es de un partido, la otra la destruye y cosas así. Y no digamos la discriminación en lo étnico. Y yo no sé por qué, porque nosotros, lo que decimos mestizos, es una revoltura la que nosotros tenemos. Pero siempre ha existido, siempre ha existido y existirá. Ni el descuento nos quieren dar, ni eso, es una discriminación porque es un derecho, ¿verdad? Esa es la primera discriminación. Y otra cosa que la gente, cuando lo ven a uno ya de tercera edad, ni le paran bola. Nadie le para bola. No solo a una persona, sino que a todo mundo discriminan, cómo anda, cómo viste, cómo es aquel y todo eso. Es lo que puedo decir nada más. Clases más pobres, el que se viste como anda, o que lo miran con una cosa a uno, hablan de todo mundo. ¿Está bien en el país? Sí, claro que sí existe. Porque normalmente, bueno, en el país que estamos nosotros, y en varios países también, no lo hará personal, ¿va? Pero normalmente la persona discrimina a uno por su color de piel, cosas así. Y aquí he visto, impersonalmente, yo ya no le paro tanta atención a eso porque eso no me genera nada, ¿me entiendes? Me enojo emocionalmente, pero sí hay bastante. Hay bastante todavía. Lo que hay que hacer es ignorar. La ignorancia hay que ignorarlo, ¿me entiendes? Y así que cada quien tiene que vivir su vida como Dios lo hizo.